De los 40 probables feminicidios y tres homicidios violentos cometidos en lo que va del año en Puebla, la mayoría de las mujeres tenía entre 27 y 35 años, mientras que el 30% de los casos fue cometido por un hombre con quien la víctima tenía o tuvo un vínculo íntimo. El informe y análisis de datos fue dado a conocer este miércoles por el Observatorio de Violencia Social y de Género del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ayacuría de la Universidad Iberoamericana de Puebla. De la estadística llamó la atención que la institución educativa contabilizó 40 probables feminicidios de enero al mes de septiembre de este año, que representa 60% casos más que los reportados por la Fiscalía General del Estado de Puebla al registrar 24 carpetas de investigación. De los 40 asesinatos contra mujeres por razón de género, cuatro casos fueron consumados en contra de menores que van de los 9 a los 17 años, en tanto dos fueron cometidos en contra de adultos mayores de 60 años. Además, el estudio reveló que la ciudad de Puebla concentra la tercera parte de los feminicidios perpetrados en la entidad al registrar 13 casos. En la lista de los 100 municipios con más feminicidios en la República Mexicana se encuentra en primer lugar Ciudad Juárez, Chihuahua y en quinta posición la ciudad de Puebla. A nivel nacional, la entidad poblana ocupa el octavo lugar con el mayor número de casos.